Gracias hermanos nicaragüenses por estar un día más en transmisión de Radio 15 de Septiembre, la voz oficial de los Comandos de la Libertad, transmitiendo desde los Estados Unidos y Nicaragua para el mundo. Gracias a todos los hermanos que están conectados a esta hora a la transmisión, les agradeceré que compartan la transmisión del día de hoy para mantener el contenido. Seguimos firmes, seguimos firmes hasta derrocar la dictadura, hasta democratizar nuestro país. No bajemos la guardia, sigamos adelante organizándonos en el interno del país. Hay que preparar la limpieza de nuestra nación. Gracias a todos los Comandos de la Libertad en todo el territorio nacional, así como en diferentes exilios, en diferentes partes del mundo. Quiero saludar a los hermanos exiliados en Costa Rica, a los jóvenes tranqueros, a los jóvenes acto convocados, a los azules y blancos, a los campesinos, a los hombres y mujeres nicaragüenses, a los hermanos colaboradores, correos de la contra, hijos de comandos nicaragüenses, hijos de hermanos colaboradores, hermanos liberales de todo el país nicaragüense, a todos esos hermanos del partido liberal nicaragüense, que también fueron engañados por las cúpulas corruptas que manejaron nuestro país, a todos esos liberales de las bases de todo el territorio nacional. Todos tenemos el mismo objetivo, a los hermanos de los partidos políticos que estuvieron apoyando, a los candidatos corruptos que querían hacer alianza con la dictadura sandinista, y seguir chupándole la sangre al país, a todos los hermanos de la iglesia católica, que han sido y que están siendo combatidas por la dictadura criminal sandinista. Nunca se había visto esto en ninguna parte del mundo. Nunca. En la historia de... Nunca había visto. Pues para mí, es el primer país donde un gobierno combate, encarcela a líderes de las iglesias, como la iglesia católica, una iglesia que todo el mundo la ama. Es increíble este satanismo en nuestro país. En algunos momentos he pedido la oración. Doblar rodillas, tenemos que orar, tenemos que hacer cadena de oración a nivel mundial. Vigilias que se hacían, compartan esta transmisión, se hacían vigilias para combatir el satanismo, la ubería, la maldad. Y parece que vamos luchando sin armadura de Dios. Los contras nicaragüenses, antes de comenzar un combate, antes de salir al interno, primero oraban. Pedíamos a Dios, Señor, protégenos, porque vamos a pelear y podemos perder la vida. Hay muchos comandos, perdieron la vida. Y hoy estamos organizándonos, estamos luchando. Sin Dios no somos nada. Podremos decir, podrán decir, no, estamos en el departamento de Estado, nosotros somos los grandes líderes de nuestra nación. Pero te has olvidado de Dios, no son nada. Puedes tener al departamento de Estado, como estos faranduleros que andan aquí ya, haciendo cámara, pero no tienen al pueblo. No puedes decir que eres líder si no tienes al pueblo, perdiste la creibilidad. Que viva la contra nicaragüense, que vivan los paladines de la libertad. Que orgullo, ¿verdad? De haber sido comando de la libertad. Eso sí es un orgullo grande. Me siento orgulloso de haber pertenecido a la contra nicaragüense y pelear en la colina. Haber enfrentado al Danto 88 con todo el huevo. A todos esos comandos regionales, comando regional Nicaragua, comando regional Quilalí, comando regional Segovia, Pedro Joaquín, Imael Castillo Urbino, Pedro Joaquín González, la Jorge Salazar, de la 1 a la 5. El comando de operaciones especiales COE. Saludos a todos los COE. A Radio Operador, el batallón de Radio Comunicaciones. Que en paz descanse cotando. Fue mi jefe inmediato también. A nuestro máximo líder, comandante 380, que vive en nuestros corazones. Y cuando hablamos del 380, hasta que se nos sube el adrenalina. Porque es que ese era un gran líder, por eso lo mataron. Por eso fue el complot de asesinar al comandante Enrique Bermúdez. Porque miraban que el comandante Enrique Bermúdez era único, era un gran hombre. Era un hombre increíble que iba para arriba. Y ese es el peligro. Cuando vos sientes que vos sos un peligro para los comunistas, para los criminales, empiezan a tocarte, 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 hasta que te derribas. Pero eso no nos debe bajar la moral. Porque esa es parte de nuestra lucha. El éxito, el éxito, cuesta. El éxito cuesta. Lograrse a ganar la creibilidad también cuesta. Porque cuando te miran que estás en la verdad, el enemigo trata de atacarte. Cuando sientes que te estás atacando, siéntete que estás bien por buen camino. Siéntete que estás por buen camino, que estás por el lado correcto. Si no te critican, si no te difaman, si no te agreden, significa que no eres un peligro. Entonces, vamos bien. Quiero saludar a todas las plataformas que están también luchando y hablando la verdad a la nación nicaragüense como son mártires. Con nuestro hermano Marlon Marchena. Noticiero al Sol de América. Con nuestro hermano Porfirio Berrío. También, este, Bum Informativo que nos retransmite desde Guatemala. Radio La Voz de Abril. También, que fue la radio primera que comencé a trabajar con esa plataforma, pero que está trabajando también. Sincronizada, algunos en este momento están viendo en Radio La Voz de Abril el programa. Como YouTube también, que también YouTube, el canal de YouTube que está retransmitiendo nuestra transmisión. También a todos los hombres y mujeres que están conectados con Radio 15 de Septiembre y con mi persona. A todos los hermanos de Nueva Segovia, Quilalí, El Zúngano, Jalapa, El Jícaro, Susucayán, La Vuelta, San Juan de Río Coco, Cerro Blanco, Jequilite, Santa Elena, Fantasma, Fantasma, El Patastillal, El Cerro Helado, La Concordia, San Rafael del Norte. Ahí tuvimos buenos combates en esa área. En El Cerro Helado, allá en las colinas, Yalí, saludos a la gente de Yalí, Santa Rita, Santa Fe, El Caracol, bendiciones a todos los hermanos de A, de todo el municipio de Quilalí, entonces tuvimos la palabra La Bujona, ahí por La Llorona, ¿se acuerdan? Ahí en El Zúngano, donde estaba el Naranjal, un montón de muertos ahí en esos lugares. Siempre, nunca pensábamos que íbamos a estar otra vez en esta situación, sin embargo, ya estamos y hay que seguir adelante. Saludos al perico, saludos mi hermano. A lo mejor el perico anduvo conmigo, porque ahí en la Quilalí anduvo el perico y en la Nicaragua también. Saludos al perico. Flor Valle, saludos mi hermana, bendiciones. Ernesto, saludos, bendiciones hermano. A todos los hermanos, Tony Amaya, un gran hermano nicaragüense, que le tengo un gran aprecio a Tony, saludos. Jimmy Rizzo, Comando de la Libertad, por favor compartan la transmisión. Marco Vázquez, saludos, Velázquez, saludos, bendiciones, y compartan la transmisión para que lleguemos a más personas. Parece que está sincronizada una situación allí que como que no está cuadrando, como que están queriendo reportar nuestra página. Y solo con la ayuda de ustedes vamos a llegar a más personas. Quiero saludar también a todos los hermanos sacerdotes también que están en los Estados Unidos, como Silvio Valle, como Román, como todos los otros que no conozco. También a los jóvenes que acaban de llegar también que salieron en los 222. Están algunos en contacto conmigo. Saludos. Saludos a los del movimiento campesino que ojalá que ya ahorita van a trabajar otra vez. Es que hay que seguir. O sea, la lucha tiene que seguir. No tenemos que bajar la guardia. Y saludo a todos los hermanos que están en toda la costa atlántica, la raza, la zona sur de Nicaragua. En toda la zona sur. Quiero decirles que en toda, porque quiero tratar de proteger a mis hermanos y decir, ok, en toda la zona sur significa que lo estoy mencionando a todos. ¿Verdad? Así que tenemos que aprender a seguir luchando y proteger a nuestros hermanos nicaragüenses. Es importante la unidad, sí, claro, es importante. Hemos podido ver también y he podido observar que hay mucha, sigue la división. No para la división. O sea, la división entre hermanos nicaragüenses, ¿verdad? Que están luchando de verdad en contra del sandinismo para erradicar el sandinismo. Tenemos que erradicar el sandinismo. Esa es nuestra misión. Si no, no está buena la cosa. Tenemos que limpiar la milpa, como dice, meterle juego, cortar, chapodar, limpiar, meterle juego y revisar. Si hay un tronco que quedó medio verde, que está medio barritoñar, hay que meterle espiocha y arrancarlo. Eso es lo mismo que tenemos que hacer con el sandinismo. Es una lucha que no es fácil. Tenemos que hacer diferentes estrategias para ayudar a nuestra nación y tratar de ser mejores personas nosotros. No podemos hablar de una democracia si no sabemos realmente que no estamos respetando la democracia. La democracia significa inclusión. La democracia significa el respeto a la opinión. La democracia significa libertad, justicia, pero no libertinaje. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. No porque somos democráticos vamos a hacer lo que nosotros queremos. no porque estamos luchando por una democracia y tenemos que respetar la opinión de los demás y los derechos humanos no significa que nos vamos a dejar montar a los sandinistas otra vez. No, señor, porque ellos son criminales. Nosotros somos gente de la nación, nosotros somos gente del pueblo que estamos luchando por la libertad y la justicia para el respeto de la vida y de los nicaragüenses. Eso es la democracia. Democracia, poder del pueblo, que el pueblo tenga el poder, como he venido hablando, el pueblo tiene que tomar y asumir responsabilidad. Saludos a nuestro hermano Wilton Blandón, saludos, bendiciones, Jack William, bendiciones a nuestro hermano que colaboró también en Radio 15 de Septiembre y que mandó su granito de arena. Gracias. ¿Verdad? Porque esto es de todo, esto no es solo de Don Ariasán, no es del Talima. Yo soy un hermano nicaragüense más. ¿Verdad? Que está luchando y que está aportando este granito de arena. Así que entre todos vamos a empujar la carreta. ¿Me entiendes? Es muy importante saber qué es. Esto no es un negocio. Nuestra lucha no es negocio. Esta es una situación que estamos luchando por un bien común. Los que andan negociando por la lucha son personas sin escrúpulos que siguen dallando, que son los mismos. Hemos podido detectar en esta lucha gente que viene con vicio, ya viene enmanchado y que viene con el mismo objetivo de ser los protagonistas. Ah, no, yo soy. Es que yo tengo experiencia. Yo soy el que tengo la razón. No, ahorita no. No podemos trabajar así. Tenemos que ver de que sé de que en Nicaragua viene un vicio. Ha venido una doctrina de trabajar caudillos. caudillos. Y ya en los Estados Unidos hay caudillos. En Nicaragua por parte de la supuestamente derecha, ¿verdad? De las cúpulas de que confrontaban a la dictadura, hay caudillos, hay dictadores, hay diputados que han sido diputados 10, 20 años. De los liberales. De los otros partidos han sido diputados. No, yo he diputado. Yo soy el diputado. Yo soy. Pero no le están dando oportunidad a los demás ciudadanos nicaragüenses, el pueblo. Entonces, eso ya va a cambiar. Esa historia va a cambiar. Por eso yo pienso y miro unos loquitos ahí que andan ahí haciendo cabra. Ah, que yo soy. No, se cayeron. Se cayeron. Ya se mancharon. Ya han cometido actos de corrupción. Solo con estar compartiendo con el dictador criminal de lesa humanidad ya te convertís en un cómplice. O sea, la cuestión no es que quiere la pera comerse las quiere. No. El problema de Nicaragua no es quitarte tú para ponerme yo. No. El problema de Nicaragua lo va a solucionar el pueblo. Es el pueblo el que va a tomar la decisión por ese líder. Así que no se sofoquen ni se aceleren porque se están quemando más. Si ya tuviste actos de corrupción en otros tiempos y tuviste y ya han agarrado dinero en nombre de qué? Cantidades de millones de dólares de alguna persona que he visto ahí que son millonarios que no son pobres pero nunca han trabajado. Una cosa es hablar del dictador que es un criminal de lesa humanidad que es un dictador que es un ladrón es un sinvergüenza pero hay que ver en qué punto estás tú si trabajaste con los gobiernos anteriores si trabajaste con los gobiernos anteriores representando a la nación como los partidos que existieron en Nicaragua PNC y lideraste y más bien lo que hiciste fue destruir al partido liberal los liberales ciudadanos nicaragüenses son gente honorable los campesinos hay contas nicaragüenses que son liberales mayoría pero qué es lo que ha pasado lo que hicieron fue utilizar utilizar a la gente para subir arriba y una vez que está encaramado yo soy son dictadores y quiero decirles y yo sé que les va a doler esto mucho saludo a Franklin Cajina Edi Pineda saludo Pitufo mi hermano saludo Dios te bendiga a todos los hermanos compartan y denles un chorro de like por favor a la transmisión para que mantengamos el contenido saludo a Javier López bendiciones José Castillo saludo mi hermano bendiciones compartan y denle compartir y denle me gusta por favor denle like denle like por favor o sea he podido ver muchos que dicen fuera la dictadura fuera la dictadura pero fuiste diputado 20 años fuiste diputado 20 años y si fuiste diputado 20 años fuiste un dictador o estoy mal en este momento no queremos saber nada de ningún dictador no de las dictaduras anteriores en historia de Nicaragua solo hay malos recuerdos no hay buenos recuerdos no existe y a lo mejor hay diferencia entre Donar y Hassan y algunos otros que han venido protagonizando o hablando de que esta dictadura es buena que este mejor que es buena que este mejor que la otra pero es que no ha habido no existe ninguna dictadura buena no hay entonces de eso malo tenemos que aprender que en el tiempo de Somoza si había plata que todo el mundo podía desarrollarse si es cierto yo no vi tantos asesinatos en el tiempo de Somoza fueron gente diferente no había tanta maldad no habían tantos crímenes no habían cerrado nada absolutamente no habían destruido la iglesia como la ha destruido Daniel Ortega pero también fueron dictadores ¿verdad? y de eso debemos aprender si queremos hacer un cambio en Nicaragua dámoslo total pues y que las buenas historias y los buenos recuerdos los compartamos ¿verdad? que en ese tiempo caminabas un saco de reales sí que en ese tiempo podías tener unos grandes cachimbazos de ganado que desde Quilalí el gran cachimbo de ganado hasta Telpaneca hasta San Anderío Coco no paraba eso era hermoso en Nicaragua en el tiempo de Somoza pues ¿verdad? sí está bien pero esa es ya historia eso ya lo vivimos y para regresar allá atrás no es muy fácil más sin embargo tenemos que continuar para democratizar nuestro país y que vuelva a ser república y que hay muchas cosas que podrían ser muy bonitas que se volvieran a poner en práctica ¿verdad? como es que el que quiera crecer que crezca que el que quiera tener reales que tenga que el que se levanta más temprano va a hacer más billetes saludo a mi hermano Milton Rodríguez bendiciones saludo hermano me falta Milton que tengo que invitar al programa ahí tengo una agenda que vamos a va a haber mucha gente que va a entrar a mi programa porque la idea mía es presentarlos a todos porque todos tienen derecho de poner sus propuestas ¿ah? no se lo ven conmigo porque digan no Donar y Hazán ah no que está invitando este que este andaba medio palinqueado no, no es el punto el punto es que yo quiero de que toda esta gente ponga sus propuestas a ver papá ¿cuál es tu propuesta? a lo mejor es buena y que sea el pueblo el que determine que sean ustedes que digan bueno me gustó de Medardo esto me gustó del doctor Gerretto me gustó esto de Álvaro Somoza yo a todos los estoy invitando así que a todos les voy a tocar la puerta porque mi objetivo es unificar mi objetivo es unificar está sancionado mi objetivo es unificar y que lo hagamos rápido porque hoy los estoy llamando individual los estoy llamando individual pero después voy a llamarlos a toditos para que todos estén juntos la idea si queremos ayudar al pueblo de Nicaragua es uniéndose los personajes y actores políticos en Nicaragua que realmente quieran erradicar el sandinismo desde la raíz porque no queremos dejar mal chapodada la milpa ¿me entiendes? necesitamos meter el arado y que la mala raíz sacarla y limpiar sacar la mala raíz para que todos los malos desaparezcan ahora bien hay personas que yo lo siento mucho pues y se los voy a decir y no es culpa mía y quiero decirles que lo siento porque yo le diga esto porque de todos modos tiene que haber gente que esté criticando y que esté haciendo críticas obviamente y que critica constructivas porque no tenemos nada en lo personal con nadie ¿verdad? yo si miro a Feli Maradiaga miro a Juan Sebastián que no lo conozco yo practico con ellos normalmente ¿cómo te vas? de qué bueno ¿cómo estás? ¿verdad? pero en su en su política en su historia no me en su asiento no me gustaría estar ¿por qué? porque ellos ya están manchados y ellos ya han intentado a mentirle al pueblo ya han intentado a querer envolver al pueblo con el sandinismo y eso no va conmigo si vamos a estar de una línea estemos de una sola línea ¿ah? no andemos picando aquí picando allá como los camaleones como como ¿cómo se llama? el que le dicen camaleón y el que era liberal tenemos que ser gente de carácter gente limpia ¿ah? que no somos perfectos si no somos perfectos ¿ah? pero hemos visto muchas mañosadas y hemos visto muchas mañosadas en los actores políticos que han venido manejando nuestro país ¿ah? claro que sí no se detiene claro que sí ¿ah? entonces dicen Milton Rodríguez Don Ariasán Santiago Aburto ¿ah? a mí me gusta la línea de Santiago Aburto ¿eh? Somoza lo he visto que está también para para quiere agarrar el timón con huevo ¿ah? y si te tocar agarrar una metralleta la tienes que agarrar para liberar tu nación si eres un líder que realmente tienes que agarrarte los huevos para sacar esta dictadura tienes que hacerlo si no hay una propuesta que el pueblo de Nicaragua esté de acuerdo pues tienes que irte al plan B a huevos existe plan A plan B plan C no deben descartar todas esas posibilidades los actores políticos ¿eh? y como dijo Santiago ayer pues que pude ver el programa hombre es increíble como representar en la en el congreso de los Estados Unidos en el departamento de estado no poder invitar a Silvio Bayer o a los actores católicos y líderes religiosos sino que tienen que ir los políticos absurdos pues pero eso significa que quieren andar andan desesperados la banda presidencial le andan en la mochila en los días en los días de un ministro ¿ah? es una ambición y les voy a decir algo muy importante escúchense bien un líder ambicioso no sirve en Nicaragua que quede claro porque la ambición al poder y la ambición al dinero es lo que ha destruido nuestra nación denle like por favor a esta transmisión en este momento cada quien se merece cada quien cosecha lo que siembra pero en Nicaragua con tanta experiencia que tenemos los nicaragüenses no le conviene a Nicaragua un líder ambicioso un líder blandengue un líder politiquero un líder zancudo un líder que no va a sostener las riendas del país y estamos en esta lucha no señor un líder que le pone oído al enemigo no sirve para Nicaragua porque Nicaragua está contaminadísimo tiene que haber un líder obviamente que se agarre los cojones y que diga si yo tengo a mi pueblo tengo el poder si yo tengo a mi pueblo tengo las armas si yo tengo a mi pueblo tengo los recursos que yo quiera para sacar esta dictadura pero tengo que erradicar el sandinismo en mi país o tengo que lograr el objetivo que mi pueblo quiere Nicaragua no quiere ah no que con política no porque que me dice y te andan envolando mira como van envolando la misma comunidad internacional va envolviendo a los actores políticos no vamos al departamento de estado viene el departamento de estado y te van van te agarra a la ONU van van te come el cerebro y viene y te dice no es que estamos viendo y que para el otro mes posiblemente vamos a tener una red ni verga ni verga no estamos para esperar no estamos para estar viendo resoluciones sin realmente acciones el pueblo de Nicaragua quiere acciones el pueblo de Nicaragua está desesperado queremos salir de esto entiendan de una vez olvídense de promesas falsas si queremos acelerar a la comunidad internacional incluyendo los Estados Unidos tenemos que hacer temblar a Nicaragua con una puta explosión social para que se mueran el culo estos políticos esta comunidad internacional si estos idos de puta no miran que el pueblo de Nicaragua se levanta le va a valer verga que pasemos 10 años en la misma mierda 10 años en la misma bla 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 no espérese y son capaces hasta darte dinero toma andate palotela andate andate vamos a dar esto cálmate cálmate porque son los mismos mafiosos son los mismos es una mafia internacional y para mientras nuestro obispo Rolando Bálvarez allá preso orando de rodillas y Juan Fernando Chamorro y el otro Maradiaga los ambiciosos buscando reales buscando como representar a nadie es porque ya nadie cree en ellos que quede claro se cayeron se lo dije en el 2018 y 2019 su carrera política se va a acabar porque ustedes andan queriendo negociar la sangre derramada y andan queriendo negociar en contra de un pueblo que realmente no ha obtenido justicia desde los 80 porque que se quede claro en Nicaragua no ha habido justicia por los 50 mil asesinados por la guerra fría en los 80 de la contra nicaragüense igual que en El Salvador tampoco ha habido justicia bueno ahora ya está Bukele si queremos cambiar Nicaragua cambiemos estrategia nosotros el pueblo si queremos liberar Nicaragua tenemos que agarrarlo los pantalones si usted quiere salvar a su familia consígase su arma porque no queda de otra que defender su familia y hasta con las armas con los fusiles porque Nicaragua está secuestrada por un grupo terrorista o es que no entienden o es que no quieren entender o se quieren hacer los pendejos porque creen que van a sacar a Ortega con resoluciones a Ortega le vale verga a Ortega le vale verga Ortega el papa hizo un comentario y lo mandó a la verga le vale verga relaciones ¿por qué? porque Daniel Ortega está siendo asesorado por el comunismo internacional ¿cómo le vamos a quebrar el culo a los sandinistas a los MRS a los actores políticos sin vergüenza al día que nosotros nos tomemos nuestra nación cada municipio cada cuartel cada alcaldía de estos hijos de puta el Carmen y todo Nicaragua nos tomemos ese día se les acabó la fiesta se terminó la piñata porque lo que realmente yo quiero que creamos el pueblo nicaragüense es que nosotros somos los que tenemos la razón y el último que tiene la última opción es el pueblo ¿ya? podrán decir yo soy el presidente yo soy el mejor ay no soy chamorro soy aquí soy allá no es el departamento de estado el que manda en nuestro país no es no señores el departamento de estado él escucha las propuestas del pueblo el que tiene el que va a poner un presidente en nuestro país es el pueblo podrás pintarte la cara más bonita que sea podrás ser el hombre más millonario que sea pero si no tienes el poder del pueblo no tienes ni mierda no tienen nada si ya cometiste actos de corrupción si ya estuviste trabajando en los gobiernos anteriores y no hiciste ni mierda mucho peor que hagan ahora denle oportunidad a nuevos actores a los jóvenes a los campesinos hay un cachimbo de líderes campesinos gente inteligente mientras a mí me dicen y les voy a aclarar esto me dicen a mí Delta Lima Delta Lima escúchame bien lo que te voy a decir ¿por qué los Estados Unidos no nos ayuda para las armas? les voy a dar la respuesta ningún país nos va a ayudar si nosotros no iniciamos la guerra en los 80 la iniciada la inició la contra nicaragüense yo llegué en 1983 ya era un grupo fuerte de la contra pero se inició de la misma manera ninguna lucha comienza de arriba para abajo nadie crece de arriba para abajo tú primero siembras la semilla y vas trabajando y vas para arriba y vas para la cima ¿me entiendes? Estados Unidos no puede absolutamente nada ayudarnos en este momento pero el momento que nosotros entremos al país va a sobrar plata va a sobrar armas va a sobrar de todo para sacar a Ortega porque Estados Unidos va a decir hasta el momento que estamos esperando ¿qué esperamos entonces? ¿a quién putas esperamos? si los Estados Unidos si nadie nos va a ayudar ¿a quién esperamos? ánimos productores usted que es productor empiece a pensar en eso si queremos ver Nicaragua Libre tenemos que iniciar la guerra nosotros allá absolutamente nada cuando llegó el presidente Ronald Reagan a nuestra a nuestra la contra ayudarnos era porque ya existía una guerrilla y eso es lo que vamos a hacer ahora eso es lo que se está haciendo ahora y en algún momento les voy a los voy a los les voy a restregar a muchos que no han creído y que no creyeron en mí de que empecé a hablar en esto yo soy un contra revolucionario soy un panadín de la libertad aunque muchos pues ya no nos conocemos pues ya estamos diferentes les voy a decir una cosa tenemos que iniciar esto lo más pronto posible porque Nicaragua no tiene tiempo para esperar y ojalá pues si hubiera un milagro y le tocara la 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 conciencia al departamento de estado bueno a la a la ONU a la ay a todos estos y que dijeran bueno y legitimemos este hijo de puta de una vez y entonces porque entonces es el punto donde nosotros no hemos querido entender que el día que nosotros trabajemos unidos unidos sobre un mismo objetivo que ya sabemos cuál es es ahí donde vamos a pedir una intervención militar ahorita Estados Unidos no puede poner una intervención militar mientras este hijo de la gran puta dictadura sandinista esté legalmente ante estos hijos de puta porque se están protegiendo sabemos que la OEA es una mierda verdad hay que ser claro hay que ser claro estos hijos de puta nos han visto la cara de pendejo a nosotros los nicaragüenses no nos debemos engañar de nadie no es sorprendente cuando yo oí decir que decían que Maradiaga había sido de la contra yo no lo vi y le preguntaba a muchos comandos yo no los vi tampoco mucho cuidado que andan queriendo utilizar a los comandos de la libertad para 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 hacer esta gente ya escucharon de que los comandos estamos organizados pero sabemos de que los nicaragüenses los contras nosotros los comandos sabemos a nosotros ningún hijo de puta nos va a venir a engañar nosotros no somos políticos aunque sabemos de política entonces aquí tenemos que pensar rápido los comandos los nicaragüenses tienen una gran esperanza en que los comandos de la libertad otra vez van a entregar nicaragua libre y eso se va a dar se los aseguro ya llegó salvador poveda hermanos liberales ustedes algunos que fueron contra algunos que fueron contra nosotros yo no estoy impulsando una guerra no no la guerra ya está cuando yo llegué en el 2018 que empecé a hablar que muchos me decían que yo estaba loco ¿verdad? o nos decían que éramos unos locos en ese momento a mí nadie me invitó pero es que cuando miré que estaban matando a los chavalos a mí se me hervía la sangre yo me iba para mi trabajo y se me olvidaba que yo estaba llegando a mi trabajo porque es que se me subía la sangre ver que estaban matando un hermano nicaragüense y eso es lo que me tiene aquí eso es lo que me tiene aquí estoy en contra de la injusticia estoy en contra de todo lo que ha venido pasando estoy en contra de la corrupción yo no voy a sacar a la dictadura y poner los mismos ah no voy a sacar a Daniel Ortega ¿verdad? ese es nuestro enemigo hay que quitar eso un poco no es que el único enemigo es Daniel Ortega dejémonos de paja aquí tenemos un cachimbo de enemigos aquí tenemos a los MRS aquí tenemos a los corruptos a los políticos zancudos a los cadáveres políticos Arnoldo Alemán a toda esa bola de panzones hijos de puta de Managua que todo el tiempo han vivido de vivir en los puestos chupando huesos todos esos son enemigos de la democracia esos son corruptos esos tienen que ser arrestados aquí tenemos a la Dora María Telles con el grupo de criminales aquí tenemos a toda la corrupción estamos hablando de las cúpulas para mí esos son nuestros enemigos todos no solo es Ortega Ortega la dictadura los MRS los UNAM que son los mismos hijos de puta los zancudos esos son nuestros enemigos o estoy equivocado porque no vas a sacar a Ortega y a todos los grupos de chancheras que están allí y vas a dejar a los chamorros vas a dejar a todos la bola de sinvergüenza no porque son chamorros que me importa que puta sean chamorros que me importa a mí eso en que han ayudado en que han ayudado los chamorros en que ayudarnos los alemanos destruyó destruyó el partido liberal utilizó a los contras en que nos han ayudado han superado se pararon para que Daniel Ortega no siguiera en el poder no lo hicieron hasta amartándose el queque se llenaban la cara el queque y mientras estaban murruñando el hueso los hueputas como perros malditos traidores sinvergüenza hasta que hacían espuma comiéndose el hueso y vienen aquí diciendo hoy que son opositores porque Daniel Ortega los mandó a la verga eso no es ser opositor eso es ser un camaleón un zancudo un sinvergüenza y Nicaragua ya no quiere vivir eso no podés sacar solo a la dictadura tenés que limpiar el sistema tenés que eliminar el sistema tenés que arrancarlo de la raíz y somos más Daniel Ortega sin pueblo no puede porque está en graves problemas Ortega ¿por qué? dígame ¿por qué Daniel Ortega tiene graves problemas? porque no tiene gente hijo de puta por eso está en problemas Daniel Ortega por eso está desesperado por la sanción ¿por qué no pedimos siguiendo seguimos pidiendo sanciones? mientras estamos ruñando el hueso no se acuerdan los alcaldes llenándose con buenas reales casas llegaba un pobre campesino a pedirle para que les diera semillas no le daban hijo de puta vamos a ver ahí te vamos a avisar es que son los mismos no estamos aquí en una lucha para para quitar al Ortega como le dicen ellos para poner al sandinismo que se vayan a comer mierda ¿quién quiere saber de sandinos en Nicaragua? ¿quién le interesa eso? ni a los mismos sandinistas les interesa aquí es un cambio una libertad para todo obviamente pero que se acuerden que la lucha es contra las cúpulas porque si no ¿qué estamos haciendo? ahí dice Maradiada que la lucha no es contra Ortega que la lucha no es contra el orteguismo ni el sandinismo que la lucha es contra quién entonces ¿contra quién es? hueputa habla claro entonces ¿con quién es? la lucha ¿quién es el que ha matado gente? no es Ortega entonces ¿con quién puta es la lucha? entonces hablemos claro por eso no nos debemos dejar engañar esta gente se quemó estos son historias son historias entonces aquí tenemos que iniciar una rebelión ya nada tenemos que echarle ganas para que esto inicie ya no es una guerra de guerrilla no es una guerra igual que en la contra es entrar de una vez encender el llame esta mierda que se mire que va a quedar vivo y que va a morir va a la verga que se mire que se mire colaboremos dejemos de estar destacando todos mandémosle para allá si no es para o pueden decir no que donales está pidiendo reales yo no pido reales si tienen fierro entreguenlo porque la Dora María no entrega todas las armas que tienen tienen buzón de armas pero no los entrega ¿saben por qué la Dora María no entrega el arma? Dora María no entrega el arma ¿saben por qué? porque ella está preparada para defender el sandinismo como yo por eso y ahora tenemos una nación secuestrada y quiero que estemos claros quiero que estemos claros para que no no digan que nosotros estamos presionando para que no no tenemos que trabajar en nuestra nación mi enfoque en Nicaragua todos los que andan aquí en farándulas allá en los congresos ahí todos son los pires los buscarreales los chupahuesos todos esos son que ya los conocemos cachimboes reales de avión en avión voy para Checolovacquia voy para Inglaterra dice Maradilla Galistate le dice Juan Sebastián alistate vamos para allá a decir que somos hijos de puta así que tienen un huevo bueno tienen reales quiero antes de terminar que yo creo que ya me va a tocar la campanita ya antes de terminar dejarles este mensaje unámonos como pueblo si ninguno de los líderes se quiere unir no estamos no estamos obligados no estamos obligando a nadie para que se une pero lo único que he venido observando escúchense bien con responsabilidad porque a mí no me gusta tapar nada verdad yo estoy aquí para hablar la verdad que la verdad salga de mi lengua todos estos líderes que ustedes están diciendo que supuestamente son de los nuestros de los de derecha no se quieren unir por intereses personales o será por realito verdad porque vienen recuerden de donde vienen hagámoslos a un lado hagámoslos a un lado y enfoquémonos como pueblo en nuestra misión tenemos que buscar la alternativa como explotar como hacer explotar esta mierda de una vez pero ya no tenemos mucho tiempo tenemos que agilizar ese proceso dejemos que después de que van a decir no, no puede haber una guerra en Nicaragua no es que no va a ser una guerra nosotros no queremos matar gente no tiene que ser una guerra contra la dictadura contra los objetivos principales que nosotros tenemos claro que sí y en ese momento va a salir la OEA y lo van a ver al mago con una bandera blanca el hijo de la gran puta buscando como hablar para que llegue al mago allá lo queremos ver allá al mago en Nicaragua si esto explota lo queremos ver que al testigo de la gran puta a ver si es cierto que va a tener los huevos de irse a meter allá porque le vamos a calabar una mochila llena de arena también ¿me entiendes? si esto pasa démonos en nuestro lugar nosotros los comandos démonos lugar nosotros como pueblo como ciudadanos y los que ya están manchados háganse a un lado papá busquen como sobrevivir por otro lado y la ONG que la anden utilizando para pedir dinero en nombre de los nicaragüenses que realmente lo están haciendo para hacer sus chanchullos los vamos a denunciar hay que denunciar pero por el momento el enfoque que yo quiero es en Nicaragua allá después ahí va una salida ¿cuánto querés? ¿cuánto querés? va a llegar hay que ir a negociar departamento de estado no hay que hacer un cese al huevo ni verga de cese al huevo el día que nos tomemos el país vamos a ser ciegos para estos hijos de puta vamos no nos vamos a ver no nos vamos a escuchar hasta que no miremos que en Nicaragua hay limpieza hasta que no miremos que nosotros tenemos algo por qué avanzar de lo contrario con criminales no se negocien con criminales con dictaduras criminales se derrotan no nos sigamos haciendo daño hablando de más dictaduras más atrás no evolucionemos avancemos avancemos porque si nos vamos a enfrentar a un enemigo peligroso donde van a haber muertos a lo mejor que valga la pena si nos vamos a arriesgar que valga la pena pero todos estos cobardes vividores no los vamos a aceptar en nuestra nación que quede claro que quede claro los chamorros todos estos sinvergüenzas corruptos vividores olvídense espero estar vivo yo que no me maten antes de que se cumpla lo que yo quiero para Nicaragua espero que mi pueblo sea libre y que sea democrático como nosotros lo queremos pero más corrupción en mi país quiero decirles que no va a haber porque no lo vamos a permitir y vamos a estar los contras y vamos a estar nosotros ahí cuidando que nuestra nación no sea arrebatada otra vez por los mismos actores criminales y corruptos que han venido manejando nuestro país ni verga no va no más basta basta de manejar de que nos manejen basta de que nos humillen basta de andar detrás de un hijo de puta que vos mismo lo pones y que después no te voltees ni a ver a los pobres comandos que los minimizaron y los utilizaron y donde están a los militares sandinistas que Daniel Ortega los volteó a ver ni con el tú con el ojo el culo los voltea a ver paren cabeza ustedes también son parte del cambio todo el mundo es parte del cambio pero no vamos a perdonar a los que dispararon a nuestros hermanos a los paramilitares a los actores criminales de deshumanidad a los MRS a los UNAM a los corruptos ni verga se les cayó se les cayó y les aseguro y se los prometo porque como no me interesa no me interesa reunirme ni ensuciarme con todo esto sinvergüenza les aseguro y les prometo a todos estos politiqueros corruptos que ustedes que ustedes se cayeron y que ustedes el pueblo es más si tienen que entrar a Nicaragua entren como ciudadanos que se les va a respetar su vida su familia y todo pero no como actores políticos de nuestro país never no se van no van diputados magistrados jueces chamorro a la mierda estos hijos de puta ya demasiado ya esto es demasiado ya escuchar los mismos apellidos de estos hijos de puta ya es demasiado cambiemos la historia cambiemos la página evolucionemos no señor ya esto ya basta ya que chamor quien es que el otro hijo de puta no que me reese que un amo que la que desde cuando yo maradiaga de jovencito anden esto en la política ustedes creen que se preocupan andan buscando trabajo ustedes creen que se alegra oír que ya viene la calor ahorita que se va a componer el trabajo mientras nosotros nos alegramos aquí que ya ya entró la calor y que ya entró la prima que ya está calientito porque está más alegre porque a mí de trabajar eso no piensan en trabajar eso está recibiendo dinerales en nombre de los nicaragüenses vaya díganle maradiaga que les mande ahorita para unos para unos unos dos mil tres mil cinco mil veinte mil juguetes a veces se los va a mandar vaya pídale vaya pídale a ver si les va a dar Juan Fernando Chamorro se golpeaban solo antes cuando andaban el candidato ahorita se golpeaban solos solos así de fácil qué horror cómo es la sinvergüenzada y lo siento pues lo siento no es nada personal es la verdad es lo que mi pueblo expresa es lo que mi pueblo siente es lo que los comandos dicen vamos nosotros los contra ahorita oyeron vamos estamos unidos ya estamos unidos y vamos a seguir uniendo más esfuerzo porque nosotros vamos a empezar a manejar y a defender nuestros derechos como comandos de la libertad como paladines como lisiados de guerra como colaboradores de la contra como hijos de la contra párense con huevo párense con huevo porque ahorita ahorita si nosotros nos vamos a dar nuestro lugar que Dios me lo bendiga y gracias a todos ustedes que están compartiendo nuestras transmisiones síganlo haciendo compartan demos nuestro lugar hagamos el cambio todos pero con dignidad un cambio con honestidad con sinceridad de cambio de que no con politiquería ni con sinvergüenzada ni verga eso ya no eso ya no va que Dios me lo bendiga y que tengan una feliz noche y nos vemos mañana mañana tenemos un programa especial con la hija de un de puros comandos de la libertad ahí sale un pire y dice salimos en pire otro charlatán dice a ver si me puede por favor bloquear a este a este que se llama Osvaldo otro charlatán que quiere figurar no yo no quiero figurar fíjate hijo de la gran puta Osvaldo yo ya figuro hijo puta desde que tenía 13 años figuro en Nicaragua oíste desde que tenía 13 años empecé a volarle verga a los pires y si me toca otra vez lo voy a volver a hacer para que te des cuenta así de claro ya lo eliminaron así que gracias a todos ustedes estuvo con ustedes su hermano Donalia San transmitiendo desde los Estados Unidos y Nicaragua para el mundo gracias a Dios por estar en Radio 15 de septiembre la voz oficial de los comandos de la libertad y paladines de la contra nicaragüense que Dios los bendiga y que pasen buena noche adelante hasta vencer Radio 15 de septiembre la voz oficial de los comandos de la libertad por las montañas avanzan y que los miren llegar Radio 15 de septiembre la voz oficial de los comandos de la libertad transmitiendo desde los Estados Unidos y Nicaragua para el mundo recordando la lucha de los nicaragüenses desde 1979 por la democracia de nuestro país para que Nicaragua vuelva a ser república y vuelva a ser el granero de Centroamérica desde las brumas matagalpinas y las montañas segovianas reiniciamos nuestra lucha para que Nicaragua sea libre y democrática y así regresar las sonrisas a las madres nicaragüenses que exigen libertad y justicia radio 15 de septiembre la voz oficial de los paladines de la libertad y paladines de la contra nicaragüenses síganos en nuestras redes sociales radio 15 de septiembre punto com y comparta nuestra información todos los días 6.30 de la tarde hora de Nicaragua que viva Nicaragua que pronto volverá Nicaragua 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 Nicaragua